La arena, mi sexo de un monte, y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae, y solo veo la cruz al amanecer Regreso, 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 regreso Regreso, regreso, regreso Me matí, curé mis heridas, y me encendí en amor Y que en vegas portines, y me encendí en amor, de amor sagrado Y en tu ser 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! El tema que sigue se llama Taneos 2. Y también necesita un poco de palpitas ahí. A ver, gente. Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro suena y parece que nunca va a parar Va a parar Y la sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empalan los ojos Y yo de esas caras diciendo que todo va a estar bien Va a estar bien Cantando a pesar de la llamada Y yo de esas caras 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 No quiero quedarme sentado No quiero volver a volar Y yo de esas caras Y yo de esas caras Y yo de esas caras La, 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 la Y yo de esas caras No llores más Y sé que la noche está Ya no ve el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá Y ahora sí, todo junto No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a mi lado Creo que me gusta así Y sé que A la vez no me va a quedar Y va a quedar Y va a quedar